El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo ¡Sacutim, cuntim, cuntam! ¡Néven que nacen! ¡Néven descartar con incendio no por ahora! ¡Tiro de tu mano con el suerte en el cielo! ¡Ele no se habla, voy a poder para quebrar! ¡Sacutim, sacuntá! ¡Sacutim, cuntim, cuntam! Ven, rum a casa de la bebo ¡Ciadís era muy me bobo! ¡Coyizé vosotros en el mar! ¡Néven que nacen! ¡Vado a saludar en la vida! ¡Todo omo que va a ser! ¡A muy le pasará otro drag! ¡Néven que nacen! ¡Pra virar chintza mi na brasa demora! ¡Néven que nacen! ¡Néven que nacen! ¡Néven que nacen! ¡Voy a poder para quebrar! ¡Sacutim, sacuntá! ¡Sacutim, cuntim! ¡No! ¡Ven! ¡Npra una casa de cablogos! ¡Ciadís era muy me bobo! ¡Coz imprisa de mal! Desde que guarda esa loca más fina, todo un hombre que vacila, a no les pasaba atrás Música Sacudín, sacudá, sacudín, sacudín Ven, en una casa de cabocos, ya no serán un revocos, dos de vos, tres de los más Ven, para ser un lugar de vida, todo el hombre que vacila Ven, en una casa de atrás, no sé si no se puede ¡Gracias! ¡Mucho obrigado! ¡Mucho obrigado! ¡Mucho obrigado! ¡Gracias!